Apple ha puesto a la venta este viernes en algunos mercados sus nuevos smartphones iPhone 5S y iPhone 5C por 699,599 dólares respectivamente con precio libre. Ambos cuentan con iOS 7, el último sistema operativo de la compañía y con funciones destacadas como el sensor Touch ID en el caso del iPhone 5S. El iPhone 5S es el terminal de última generación de Apple, mientras que el iPhone 5C, el denominado por la compañía low cost, se ha constituido como el sucesor del iPhone 5. Ambos fueron presentados por los de Cupertino el pasado 10 de septiembre, a la vez que anunciaron la actualización de su sistema operativo iOS 7. Los días posteriores a su presentación, analistas, usuarios e inversores criticaron la falta de innovación de Apple respecto al iPhone 5S y el elevado precio del iPhone 5C. Aún así, varios analistas siguen confiando en el tirón de la compañía cuando se trata de nuevos dispositivos disponibles en el mercado, por lo que apuntan a altas cifras de venta en este primer fin de semana. Estas estimaciones apuntan a que Apple conseguirá batir un nuevo récord en comparación con las ventas del iPhone 5 el año pasado. Para hacernos una idea del lanzamiento en China, ya se ha agotado el 5S, que incluye un sensor de huella digital para desbloquear el terminal. En la otra cara de la moneda se encuentra la mala acogida del 5C, su versión más económica. El reflejo de ello es que por cada unidad del C se están vendiendo unas 20 unidades del 5S. Mientras los terminales se venden a la velocidad de la luz en Estados Unidos, Japón, China y otros países, en España tendremos que esperar algún tiempo, si bien deberían llegar antes de finales de año, según la compañía. Esto es un placer.